Yo quisiera tenerte en mi vida entera No es tanto que no me creas, sino como lo demuestras Yo quisiera tenerte en mi vida entera No es tanto que no me creas, sino como lo demuestras Cuando estamos solos, me pierdo yo contigo por un beso Solo un beso, y es que me acomodo A un forever baby de tus besos, dame de eso Cuando estamos solos, me pierdo yo contigo por un beso Solo un beso, y es que me acomodo A un forever baby de tus besos, dame de eso En mi camita forever yo quito a mí me tienes pensando popi Grande la sé que yo tengo por ti De cero a cien solicito un móvil Vamos pa' el Tayrona que está aquí, mami Full de papeles por si las polis Y si no hay comida, come mi boli Tú vives bien que yo estoy tan horny Ven, ven, ven Ven, ven Cuando estamos solos Me pierdo yo contigo por un beso, solo un beso Y es que me acomodo a un forever baby de tus besos Dame de eso Yo quisiera tenerte mi vida entera No es tanto que no me creas, sino como lo demuestras Yo quisiera tenerte mi vida entera No es tanto que no me creas, sino como lo demuestras Así que baila pa' mí, baila pa' mí na' más Así que quédate aquí, quédate aquí normal Así que baila pa' mí, baila pa' mí na' más Así que quédate aquí, quédate aquí normal Cuando estamos solos Me pierdo yo contigo por un beso, solo un beso Y es que me acomodo a un forever baby de tus besos Dame de eso Oh yeah Este es el flow Todo mis radicales, bro What some music Red Snapper Samarian Playboy Y es que me acomodo a un 1995 Y es que me acomodo a un bler Fíjole Y es que me acomodo a un 9000 Y es que me acomodo a un nuevo Y es que me acomodo a un extraterrestre Y es que me acomodo a un devolver